muy buenas a la comunidad de facebook hoy les traigo review de mario balotelli super mario si ojo comenzamos por acá nos sacamos los defensores cuidado balotelli que se mete al área y el bombazo de cruzado bien buena aceleración ahí se dan cuenta en el en el gol buen tiro ahí cruzado viejo mira acá el bombazo que saca es tremendo tiene mucho tiro la carta creo que son de las cosas que mejor vayan en lo que la cantamos acá nuevamente recibiendo ahí en la entrada del área lo que dije el tiro el tiro tiene una carta muy buena a ver hoy para los que no lo han visto hemos subido review de males en la mañana así que si no lo han visto viejo lo invito a verlo que es un pedazo de carta de juego es tremendo pero sigamos acá con super mario ojo vamos acá balotelli para los que dicen que no tiene movilidad la carta la verdad que yo siento que tiene mucha movilidad creo que es una carta que no es tan tosco por ejemplo como no sé un jalan vamos acá ojo palotelli el tiro ahí de calidad pero el arquero bien bien ahí el arquero vamos acá nuevamente balotelli ojo la jugada niño balotelli encaramos aquí con que con el tacón atacó si el ratón a ratón se me cae el queso ahí pero bien pero bien hay súper madre definiendo el tacón atacó lo hace muy bien sacó una aceleración que la verdad es que es bastante buena la carta está rango morado pero ojo creo que acelera bastante bien la carta una cosa a tener en cuenta vamos a cabo el tiro aquí a ver otro tiro acá ojo nos quedaba el rebote ahí otro tiro y el arquero una cosa a tener en cuenta la carta se cansa rápido eso es innegable digamos que ya al minuto 65 por ejemplo en varios partidos ya lo tenía cansado y el jugador obviamente lo busco más de lo normal porque es una review pero aún así en la falta de resistencia se nota así que ojo hay que tener un revulsivo sí o sí si lo vas a tener de titular así que tener en cuenta eso vamos acá balotelli la entrada del área y ahí viejo ahí se notó un poco la pierna mala pero bueno vamos acá ojo balotelli ronaldiño ojo picando y miraba la tele acompañando bien la jugada que es lo que siempre digo que el delantero siempre acompañe la jugada para terminar ahí para terminarla y es lo que digo dijo que hay delanteros que hacen la pared y se quedan parados no siguen acompañando la jugada nada balotelli es de esos que se posiciona bien no hay problemas con el tema posicionamiento la pierna mala es bastante buena es la verdad que a mí lo que es la pierna mala me ha gustado mucho así que es una pierna mala bastante aceptable ojo acá al giro el tiro potente viejo el tiro potente que saca y tremendo ojo al giro viejo el giro con el que nos sacamos el defensor es tremendo acá mira cómo lo hacíamos pasar de largo y después te saca el zapatazo ahí nada viejo una bestia si esta carta tuviera más resistencia te digo podría ser una carta muy buena es muy bueno es una carta muy buena en gameplay y todo eso pero que se te canse tan rápido te termina afectando igual entonces como dije tienes que tener un revulsivo a balotelli tacón a tacón como dije lo hace muy bien sacas una ventaja a los defensores muy muy grande la verdad entonces te queda ahí ese tiempo para poder perfilarte de cara a portería acá nuevamente ojo mira nos sacamos el defensor rival cuidado nos perfilamos de cara a portería y el tiro yo siento que la carta tiene mucha movilidad muchos dirán nada que se ve tosco no viejo tiene mucha movilidad gira rápido tiene potencia la carta entonces los giros cuesta mucho tumbarlo no es una carta que que haces un giro viejo llega la marca y te saca fácil no viejo tiene mucho equilibrio mucho físico entonces cuesta mucho tumbarlo que eso es importante este tiro cruzado está muy roto con balotelli la verdad es un tiro él creo que están los primeros clips también pero es un tiro viejo que está muy roto con lo que es balotelli mira acá nuevamente lo que dije mira el tiro cruzado ese viejo está rotísimo un par de veces lo he arroyo con por ejemplo con nazario pero con éste la verdad es que nada viejo rotísimo vamos acá ojo lo que dije tiene movilidad la carta tiene movilidad en esto escrito te das cuenta que la carta tiene movilidad vamos acá mira nuevamente el giro ahí ojo el giro nuevamente mira es lo que digo tiene mucha movilidad entonces no me digan que balotelli es tosco y tenemos a mario de la tele caso estadísticas tenemos entrenado a 20 rango morado está con lo que es de estrés a nivel 3 es delantero ojo no se habilita una segunda posición al mejorarlo nada de eso así que tenerlo en cuenta tenemos resistencia 4 filigranas 4 la resistencia hay que decirlo hay que decirlo se cansa rápido minuto 60 en muchos partidos ya en 60 ya estaban rojos así que tenés que tenerle un revulsivo si lo quieres ahí como titular ahora y así igual este tipo de cartas yo lo recomiendo como revulsivo la verdad no es como para tenerlo de titular en tu equipo es una buena carta pero no es una carta que digamos que te marca esa diferencia que te marca uno sé un eusebio un van basten también un miller no sé un nazar y un ginola y cartas así tenemos 122 en ritmo 118 en tiros 119 en regates 108 en físico bien números la verdad que son brutales viene con tirados de faltas lejanas en lo que es los rasgos pero igual lo vamos a ver los vamos a ver acá tirados de faltas lejanas estilo tiro de falta y potente ojo viene con ruleta su filigrana predeterminada así que viene con alto en ataque medio en defensa que eso siempre es bueno que traigan alto en ataque y medio en defensa si no no se posicionan mal así que bien tenemos 114 en aceleración 116 velocidad sprint a todo eso hay que sumar los más 15 124 finalización 114 tiene lejano 128 potencia de tiros a ese número viejo es espectacular 112 volea vamos a lo que es la movilidad 122 en regate 126 control de balón 112 agilidad más los 15 reacciones 88 equilibrio 98 lo que decía viejo lo que cuesta tumbar a esta carta el físico que tiene mal es más el equilibrio así que tumbarlo sea un poco complicado tenemos lo que físico 120 en fuerza fue vaya número ciento perdón 94 una agresividad 105 en saltos 119 en cabezazo me faltó probar lo viejo en el juego aéreo es el tal corner ese de gol de cabeza pero un par de sentidos no hubiesen venido mal pero bueno y si me fue ese detalle su valor de mercado en rango morado 77 millones 900 vamos por acá tenemos acá 77 979 600 y el máximo morado 84 400 acá está su precio en los distintos rangos 30 millones y mira en rango naranja 188 aquí yo creo que es un precio bueno son prácticamente 200 millones que es un precio bastante pagable tampoco es un precio tan exagerado creo que es un precio que para una carta de 95 es real es muy pagable pero lo vuelvo a decir es una carta que no lo veo como para que te resuelva el partido sino que más como un revulsivo ahora por fanatismo como como esta cuenta por ejemplo que es un full milan que ahí está mira este full milan es que es tremendo bueno que hay que sacar a cada mitad tenemos acá hay varios cambios a ver que fueron en el milan van basten chepchenko sido el viejo creo que es un full milan muy completo de los mejores a este full milan le falta no sea donnarumma lo mejor pero aquí vendría como ni al dedo hundidas pero lamentablemente no está en el juego pero bueno ese ha sido la review de hoy cuídense que esté muy bien y nos estamos viendo viejos en un próximo vídeo chau